hola verdad amigos de animalitos esta semana en historia de animalitos tenemos a nuestro amigo choco es un perrito labrador tipo labrador es criollo de aproximadamente 4 o 5 años este perrito nos lo han traído porque refiere la dueña que donde se echa y donde por un tiempo que está resulta que deja ahí un halo de hemorragia deja sangre en donde quiera que se echa donde quiera que deja sangre y alrededor del prepucio pues nos deja está todo sangrado bueno pues ya lo revisamos y definitivamente el tema de hoy va a ser tumor venero transmisible este es el tumor venero transmisible desafortunadamente es el mismo que les da a las hembras y es sumamente contagioso eso quiere decir que cuando las perritas están en celo y los perritos son callejeros y ellos se están cruzando obviamente se transmite esta infección desafortunadamente la moraleja de este vídeo es que esterilicen a sus perritas a partir de los seis meses para que no se vaya a salir a la calle y se pueda contagiar y que mejor que si van a hacer cruzas con perritos o perros finos definitivamente esté asistida con un médico veterinario para que previamente antes de que se vayan a pisar los perros estén seguros de que estén sanos con algunos exámenes médicos o sencillamente con algo de exploración bueno pues amigos de animalitos nos vemos para la próxima cápsula ya saben este perrito con TVT dice que le dejen caer la garra este perrito está anestesiado va a pasar a quirófano nos vemos por la próxima cápsula gracias